hola amigos qué tal mi nombre es erika y hoy les vengo a compartir cómo realizar este trenzado que está muy padre como ven lo tengo con globos 160 y 260 espero les guste aquí les voy a estar dejando mis redes sociales como facebook en instagram me encuentran como erika chewe voy a estar utilizando tres globos de la marca cual la text chrome dorados también voy a estar ocupando estos de velatex en color rojos cromados también voy a estar inflando a un aproximado de cinco pompazos así para que nos pueda permitir continuar realizando lo que sería el trenzado voy a estar haciendo aquí un nudo para que ya tengamos listo lo que serían todos los globos aquí les muestro el espacio que nos está quedando a un aproximado de cinco pompazos ya los tengo aquí listos ahora voy a estar atando los dos globos que es un dorado y ahora voy a estar un par de dorado como ven aquí están se los muestro ahora voy a estar haciendo otro par de rojo enseguida voy a estar haciendo un dorado y un rojo para que así nos pueda permitir quedar de tres colores ahora lo que voy a estar haciendo aquí es colocar lo que sería un color dorado enseguida voy a estar utilizando un color rojo vamos a estar utilizando un total de ocho globos para este trenzado este trenzado es similar al de la hoja que yo ya les había compartido al final del vídeo les voy a estar dejando el vídeo como sugerido así que aquí les muestro miren aquí están ya está listo es el mismo pasito que estuvimos haciendo pero diferente este trenzado así que voy a estarlo jalando para esta parte miren así nos tiene que quedar nos tienen que quedar tres de cada lado y los del centro así que aquí les muestro miren así nos tiene que quedar como lo miran así ahora lo que voy a hacer aquí es unir estas dos partes del centro las vamos a unir girando vamos a girar así de esa manera vamos a girar vamos a girar enseguida voy a estarlo dejando abierto ahora les muestro por la parte de abajo acá ahora aquí vamos a llevar este el dorado este nuevamente me regreso lo jalo hacia acá paso este por la parte de abajo ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio vamos a unir esas dos partes las vamos a unir y vamos a girar vamos a acomodarlo muy bien vamos a girar voy a tratar de estarme pegando mucho hacia ellos para que si nos quede más tupido el trenzado ahora voy a traer el rojo para acá y voy a hacer lo mismo voy a pegarme mucho hacia el que estuve haciendo ahora voy a girar y nuevamente voy a traer el rojo hacia acá y voy a hacer lo mismo siempre siempre haciendo lo mismo para que así nos pueda quedar lo que sería ese trenzado la verdad queda muy muy padre muy bonito ustedes pueden hacer muchas cosas con ese trenzado como hacer una corona navideña o lo que ustedes quieran hacer muchas cosas con ellas más adelante les voy a traer una decoración con esas trenzas así con este tipo de trenzado así que bueno sigo haciendo lo mismo como ven miren así nos está quedando también me encanta hacerle las tomas de cercas para que ustedes puedan ver y apreciar todo lo que yo estoy haciendo así que aquí vuelvo a jalar lo que sería el globo dorado y giro vuelvo a hacer el mismo pasito que hicimos al principio no te vas a desviar porque es el mismo paso en todo así que aquí les muestro nuevamente voy a estar aquí ya jalando lo que sería este lo voy a estar acomodando voy a estar ya lo uniendo esas dos partes así enseguida voy a traer esta de acá así miren cómo nos está quedando ya traigo esta de este lado y voy a estar uniendo así de esta manera es lo que vamos a estar haciendo con todo lo que sería el final hasta la punta lo vamos a estar haciendo igual así que nuevamente voy a jalarlo acá como ven acá jale un dorado y un rojo ya ustedes se van a ir acomodando van a ir viendo cómo les va quedando la verdad este queda muy muy bonito me encantaría que me mandaran sus fotos si ustedes lo hacen por favor mándenmelas les van a quedar muy muy padres se los aseguro que les va a les va a encantar este trenzado ustedes lo pueden hacer con globos 260 y con 160 se los mostré queda con 160 queda más delgada y con 260 si les queda más gruesas ya después depende de ustedes cómo la quieran utilizar miren qué bonita se está mirando la verdad se mira bien bien padre miren está preciosa no sé ustedes qué opinan así que aquí nuevamente voy a traerlo de allá para acá ahora los voy a estar metiendo en esta parte de acá igual es el mismo pasito y así lo vamos a estar haciendo con todo y bueno amigos aquí ya estamos ya por terminar como ven miren así nos está quedando lo único que vamos a hacer es entremeter estas partes que están aquí entremeternos entre meterlas hasta donde nos alcance para que podamos darle finalidad a la trenza ahora voy a estar jalando estas otras de acá para que ya si nos quede terminada esta linda este decoración con globos la verdad se mira muy muy linda muy padre si ustedes la realizan como les dije mándenme su fotito la verdad les va a encantar utilizan ocho globos para hacer este tipo de trenzado lo único que estamos haciendo aquí ya es terminar así de esta manera ustedes lo van acomodando como ustedes ven que les queda mejor los vamos entremetiendo así yo estuve amarrando todo al final si ustedes quieren colocarle otra trenza más lo pueden hacer pueden seguir con ella así que yo aquí les termino la trenza así metiéndole los globos escondiéndolos para que así ya no se miren así es como nos quedó miren aquí está está ya terminada la trenza miren se ve muy muy bonita está hermosísima como les digo lleven en práctica verán que les encantará a mí me encantó al igual que pienso que a ustedes también les va a encantar está muy muy padre ese trenzado la verdad si está muy lindo así que aquí se los muestro miren está hermosísimo mucho 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 me gustó miren qué tal qué les parece la verdad está bien bien padre ahora aquí se las muestro con globos 160 como ven nos queda un poco más delgada me encantó el resultado también de esta que es más chiquita como ven la pueden utilizar para una corona miren qué bonita se mira si ustedes le dan forma redondita ya depende de ustedes para lo que la quieren ocupar todo todo es depende de su imaginación de ustedes en donde quieran decorar con ese tipo de cadenas miren aquí les muestro las dos la verdad las dos me gustó mucho y pues me gusta traerles a compartir cómo es que se mira en un tamaño más grueso y en uno más delgado y nada amigos de mi parte ha sido todo me despido espero y este vídeo les haya gustado para mí fue un honor nuevamente estar siempre con ustedes me encanta compartirle cada uno de los vídeos y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!